La liebre y la tortuga. La liebre estaba presumiendo que podía correr más rápido que todos los animales del bosque. Nunca me han ganado, dijo. La liebre dijo, desafío a cualquiera de ustedes aquí a correr una carrera conmigo. La tortuga respondió en voz baja, yo aceptaré tu desafío, señor liebre. ¿Comenzamos la carrera? Qué buena broma, dijo la liebre. Yo voy a dar vueltas alrededor de ti todo el camino. Bueno, vamos a la carrera. ¿Y qué carrera más fácil será? Los otros animales del bosque crearon un recorrido y comenzó la carrera. Con rapidez, la liebre inmediatamente desapareció de la vista. Oh, vaya, dijo la liebre. Soy tan rápida que tengo tiempo para jugar en la pradera y tomarme una siesta. Mientras la liebre dormía, la tortuga avanzaba con lentitud con sus diminutos pasos, paso a paso. Cuando la liebre se despertó de su siesta, vio que la tortuga estaba casi a punto de llegar. La liebre se levantó de un salto y echó a correr por el camino más rápido que nunca. Sin embargo, la tortuga ya estaba esperando pacientemente a la liebre. Luego, la tortuga dijo con sabiduría a la liebre, a paso lento pero seguro, ganas la carrera. Fin Fin